Pues mañana de martes y con nosotros el doctor Sergio Asia con un tema que a mí siempre me ha generado muchas dudas Le están llamando los niños a su pediatra de cabecera, bueno vamos a ver cómo salvamos esta situación Pero le digo va a tocar un tema bien interesante, ¿por qué? Y mi papá, yo creo que mi papá también tenía esa misma duda, decía ¿por qué hay más viudas que viudos? ¿Por qué siempre van al velorio para rezar, quedo por él, quedo por él, pero no quedo por ella? O sea, siempre se mueren los señores y las señoras se quedan a vivir un buen número de años y a disfrutar más la vida, su soledad, su libertad ¡Ay doctor! ¿Cómo está? ¿Qué tal Carlitos? Buenos días Pues sí, mira, a propósito de una publicación del periódico El País, analizan un reporte del Banco Mundial En que muestra que las mujeres viven alrededor de 5 o 6 años más que los hombres Eso es un promedio, 5 o 6 años promedio Promedio O sea, mi mamá vivió casi 20 años después que mi papá Sobre todo en los países de ingresos altos Y alrededor de 3, 4 años en los países de ingresos bajos O sea, ese fenómeno de que la mujer vive más que el hombre se ve más entre los popis, entre los fifís, que entre la plebe Fíjate cómo ves Para que vea Para que vea Hasta en eso hay ventajas Pero no solo es exclusivo de los humanos, también los animales, las hembras viven alrededor del 18% más que los machos En México, la esperanza de vida al nacer de un hombre es de 74 años En cambio, la esperanza de vida de una mujer es hasta 79 años Entonces, ve haciendo tus cuentas Los factores son muchos, muchos Genéticos, ambientales y de comportamiento Las mujeres tienen más carga genética, tienen dos cromosomas X Entonces, si hay algún error genético en uno de ellos Con los genes que están en el cromosoma pareado Se compensan, entonces tienen menos probabilidades de defectos genéticos Los hombres tenemos un ridículo cromosoma Y Que lo único que sabe hacer es testosterona Y solo nos da problemas en la vida Entonces, los estrógenos también ayudan a las mujeres Reducen los niveles de colesterol malo Incrementa el colesterol bueno Entonces, los hombres tienen mucho mayor riesgo de enfermedad cardiovascular De hipertensión y enfermedades metabólicas También Los andrógenos hacen que el hombre tenga Bueno, el ciervo tiene una coronaventa muy grande Los machos tienen musculatura más llamativa Colores más intensos Eso hace que sean sexualmente más atractivos Pero eso tiene su costo La mujer, como tiene menos rasgos de predominio La hace más poderosa En cambio, el otro que está muy presumido Inmunológicamente es más débil Las mujeres nacen con mejores cualidades inmunológicas Cualquier enfermera de un cunero sabe Que dos prematuros Que nacen en las mismas condiciones Uno es hombre y otro es mujer Las probabilidades de sobrevivir son mucho mayores Para la niña que para el niño Eso es una realidad Entonces, pues en la pandemia ¿Qué pasó? O sea, desde el nacimiento Los niños somos más débiles Desde el nacimiento Los niños se enferman mucho más que las niñas Las niñas son mucho más fuertes que los niños En la pandemia Las muertes en hombres doblaron a la de las mujeres O sea, eso fue un hecho real Todos tenemos un conocido hombre que murió Pocas mujeres No digo que no haya Pero la verdad es que el número de muertes en mujeres Fue muy muy razonable Las hembras han sido seleccionadas según Kirkwood Para tener un mejor mantenimiento Y una mayor reparación Porque los hombres para fines prácticos Son desechables Solo sirven para preñar a la hembra Y la hembra tiene más responsabilidad de la crianza Entonces, en realidad El macho no necesita vivir Vivir demasiado Entonces, también el comportamiento es muy importante La adrenalina Digo la adrenalina La testosterona Hace que el hombre tenga más deseos de competencia Más impulsividad Y todos sabemos que el hombre maneja mucho más rápido En las carreteras que las mujeres Por lo tanto, los hombres se mueren como tres veces más En automóvil Accidentes Que las mujeres Aunque nosotros creamos que las mujeres son las que manejan mal Ok, manejarán Manejan mal pero despacio Manejan Pero los que se mueren Son los hombres Los hombres tienden a tener Mayores experiencias peligrosas Sexo sin protección Consumo de alcohol Consumo de drogas Violencia Agresividad Este En fin Eso aumenta los riesgos de morir En conclusión Pues como dijiste al principio Va a haber más viudas Que viudos en el mundo No podemos cambiar la genética Eso no Podemos modificar el ambiente Y nuestro estilo de vida Para permitir Que nuestra Una mayor longevidad Entre los varones Con mejor calidad de vida Entonces Tengamos una mejor higiene Tengamos una mejor higiene De alimentos Vacunémonos Pongamos la vacuna de influenza Pongamos la vacuna de neumococo Pongamos la vacuna Contra la tosferina Acudamos a nuestras citas Con el médico Chequemos nuestra presión arterial Hagamos una revisión De todos nuestros sistemas Y eso favorecerá Y disminuirá Ese gradiente Entonces Ese comportamiento Va a Explicar En los cambios que hay Muchas veces En la mortalidad Entre hombres y mujeres ¿Podemos cambiarlo? Sí Cambiando nuestro estilo de vida Como muchas veces Como decíamos la semana pasada En el cárcel de mama ¿Podemos prevenirlo? Pues sí Cambiando nuestro estilo de vida ¿Sí? ¿Sí? Que El que La que lo hace La que lo logra Pues tiene de veras Mejor pronóstico Exacto Entonces vamos a cuidar El peso La diabetes La hipertensión En fin Hay que Hacernos mantenimiento A veces le hacemos más mantenimiento A nuestro coche Que a nuestro cuerpo Queremos más al auto Que a nuestro cuerpo ¿Sí? Doctor Sergio Asia Pues Entonces ahí está La razón por la cual En los velorios Hay más Quedo por él Quedo por él Que quedo por ella Que quedo por ella ¿Qué tal? Entonces ¿Qué tal doctor? Sobre el muerto La viudita ¿Cómo quedó la viudita? Y ahí van todos a ver Ahí van Exacto Ahí van todos a ver Que la viudita todavía tiene Sí Tiene larga vida por delante Tiene muchos años Para disfrutar Bueno, para llorar a su amado Para hacer esposo Para llorar la partida Pues la roba es Sergio Asia Y ahí estamos a sus órdenes Muy bien Doctor, gracias Adiós